Yeah, perdonen, jame jame ja, después del tema de la bisexualidad llega el incesto rap Quien no follara con sus padres es que no tuvo infancia, la polla de tu madre attack te la mete desde tu ano Tú y tus hermanos os hacéis pajas, alarga pollón y metes unas rayas La orgía ya ha empezado en una familia muy unida Padres e hijos teniendo sexo donde semen de ramo Eh, eh, mírame de frente, no te escondas desde parar al incesto En el mundo familiar sí que pueden follar